Estamos en Espacio Ciudadano en MVM Televisión. Bienvenidos para poder continuar con este tema de lo que es el transporte público urbano en esta ciudad capital, el alza de transporte y algunas otras cosas interesantes que vamos a conocer. Recuerda que la forma de ponerse en contacto con nosotros es a través del 205-6300 o a través del mensaje de texto en el 951-127-4409. ¿El transporte es el adecuado en Oaxaca? ¿Es lo que debemos de tener? Bueno, ya ahorita me acaban de comentar de que este botecito en el que se sientan las muchachas se llama pollero y ya viene además con hasta con terciopelo y cómodamente para que las chicas se puedan sentar ahí. La mayoría son muchachitas jóvenes, así que señora, pues habrá que estar muy al pendiente de que anda haciendo la hija, que anda haciendo, porque a veces esto ha propiciado accidentes graves reportados a través de tránsito y vialidad del estado y que, pues bueno, el pollero hace de las ollas. Vamos a ver este siguiente sondeo que hicimos a la ciudadanía en relación a lo que significa el alza del transporte. Vamos a prestarle atención. Regular, los choferes, porque a veces van muy rápido y sobre todo no esperan, pues, sobre todo a la gente mayor de edad, ¿no? Muy malo, porque aparte de que los tratan mal los choferes, todavía no tienen ese descuento, pues, o ese beneficio, ¿no? Muy mediocre, ¿no? Más que nada, porque aparte de que crean el tráfico, es el bullicio, ¿no? El tanto ruido, el tanta presión del tanto transporte grande, yo creo que afecta mucho tanto a la sociedad como a mí en lo personal, ¿no? Porque a veces no podemos venir en nuestros propios vehículos porque no hay ese flujo vial, ¿no? Lo más mediocre que puede haber hecho el gobierno, porque al final de cuentas, ya yo creo que a esa edad ya necesitamos un apoyo, ¿no? Porque ya no tenemos las mismas fuerzas, creo yo, este, entonces se me hace algo mediocre por parte del gobierno, ¿no? Digo, gastan más en otras cosas, que sería tal vez en su, en sus guaruras, no sé, ¿no? Que les pagan altos sueldos, ¿y qué pasa con esa gente, no? Que en realidad son los que mal los necesitan. Puede ser que a la vez bien, a la vez mal, porque hay muchas veces que no, o sea, son muy respetuosos y la verdad yo veo muy mal que se paren aquí donde sea, ha habido muchos choques, muchos atropellamientos por lo mismo. Bueno, que ahorita por donde yo vivo hay carros que te cobran más y hay otros que te cobran menos, que haya más seguridad. ¿Consideras que hay muchos peligros dentro de la comunidad? Sí, así es. Pues está mal, ¿no? Porque es gente ya grande que sí necesita de beneficios. Es bueno, tirándola regular, que los choferes sean más amables, o sea, que tengan un léxico adecuado y que sean más amables con los pasajeros, con los usuarios, pues que está muy mal de parte de la empresa, ¿no? O de los empresarios, eso de que le hayan quitado a los adultos mayores el apoyo, porque les sirve para su medicina. Es regular, ¿no? Regular. ¿Por qué? Porque luego a veces hay muchas, hay una sola ruta, luego hay muchas, o a veces tarda uno mucho para esperar el camión. Pues yo creo que saquen ya los autobuses muy viejos y ya meter autobuses ya mejores y luego menos camiones en las rutas, ¿no? Porque luego hay muchas y todo se congestió. No, pues sí está muy mal, porque como ya son personas mayores, pues sí necesitan del subsidio, entonces yo creo que sí está muy mal eso de que se los quitan. Quiero agradecer los comentarios que nos están haciendo algunas personas que las voy a leer. El payaso Rotulito nos dice, si el servicio fuera de calidad, nadie se opondría, pero el servicio es deficiente. Hay unidades las cuales hasta les faltan asientos o están en muy mal estado o contaminan demasiado. Dalila Cruz nos dice, quieren subir el pasaje y no dan buen servicio y todavía traen chalanes que son rateros. Vaya, pues empiezo con, señora Silvia, ¿qué le parece toda esta serie de acusaciones, señalamientos, hasta dónde debemos de darle respuesta a los ciudadanos? Esta es la percepción que tenemos los oaxaqueños. Claro que sí. Bueno, la verdad, tratamos, tratamos, platicamos con los operadores, sabemos que eso no es correcto. Ellos, este, van, este, les damos los cursos de capacitación, pero desgraciadamente es muy difícil este trabajo también, a pesar que tenemos los supervisores y gente que está observando todo esto. Pero seguimos, seguimos en la lucha también nosotros y sí estamos conscientes que también necesitamos un aumento de tarifa. Señora Silvia, es cierto que los insumos para mantener un transporte público, los camiones cuestan entre un millón trescientos mil a un millón seiscientos mil pesos. Sí. Que obviamente hay que pagarlos a crédito y que a esto hay que sumarle una tasa de interés que a veces no es tan favorable. A estos camiones hay que darle mantenimiento cada mes. Así es. Los consumos, los daños que sufren a través de las vialidades que tenemos en la ciudad, debido a que tenemos camiones que no son adecuados para esta ciudad de Oaxaca, pues implica mayor cantidad de gastos. Me refiero a llantas, suspensión, frenos y por supuesto, pues el cloche y todos los demás servicios que requieren. El aceite. El aceite y lo demás que se consume mucho más. El aceite, claro. ¿Desde cuándo no hay un incremento al servicio del transporte? Tenemos dos años sin el aumento. Desgraciadamente, pues usted lo acaba de decir, ha subido mucho. No es un 10 por ciento, no es un 20. Y más en el diésel. En diciembre pasado, pues se fue muy arriba porque todos lo sabemos, porque aunque usted tenga un coche sencillo, la gasolina ya se vio, ¿no? Entonces sucede lo mismo con el diésel. Pero de ahí no solamente son eso los gastos. Viene, ahora sí, vienen las refacciones, hay que darle este, al autobús, pues su servicio. Y se nos van las muelles. ¿Por qué? Porque usted lo acaba de decir, no tenemos, ahora sí, un, este, adecuada la ciudad para este transporte, aunque sean carros nuevos. Aunque sean carros nuevos. Esta es una realidad. Si vamos al puerto de Acapulco, los servicios de transporte o Cancún, los servicios de transporte son con aire acondicionado. Algunos traen hasta televisión e internet al interior. Pero pareciera que las calles en Acapulco o las de Cancún estuvieran hechas como de mantequilla, son planas, hay pocos baches, no hay marchas, no hay mítines, no hay bloqueos. Y las calles están hechas justamente para que transiten estas unidades de motor. Es decir, el servicio corresponde. El precio, bueno, pues uno lo paga con mucho gusto. Diez pesos. Se va uno cómodo, mucho más cómodo que en su propio vehículo. Pero hay vialidades también. Hay vialidades. En el Distrito Federal, el transporte es tal vez un poco más amontonado. Muchas personas todavía van colgados en los camiones. Algunos servicios, bueno, pues son bastante lentos, seguros porque son trayectos muy largos, aunque a veces también se cometen accidentes por unidades de motor que se meten en los carriles inadecuados. Pero en Oaxaca nuestras calles son muy reducidas. No respetamos los particulares, el estacionamiento en zonas prohibidas. Y podemos dejar el vehículo estacionado a la mitad de la calle o en lugares donde está prohibido dejarlos. Y bueno, esperamos que el camión pase y que, bueno, no obstruye. Si hay quejas ciudadanas en que los camiones se quedan parados en doble o hasta en triple fila. No solamente los de la ciudad de Oaxaca, también los que vienen de fuera de las comunidades hacia Oaxaca. ¿Qué tendríamos que hacer? Tenemos una ley del transporte que fue autorizada hace poco tiempo que especifica que cada año tiene que haber un incremento a los ajustes del pasaje. Llevan dos años sin hacer este incremento. Solamente el diésel ha crecido en estos dos últimos años el 60%. No me meto a las refacciones que seguramente será una cantidad mucho mayor. Los salarios también de los trabajadores se vuelve también muy alta. Como empresarias, ¿cómo le van a hacer si dos años no han subido el precio? Realmente creo que lo que ayuda a los transportistas es el hecho de que tenemos ya un sistema de trabajo. Ese sistema de trabajo nos permite disminuir en la mayor cantidad posible los costos y que nos permita aguantar este periodo en lo que se vuelve a dar un aumento de tarifa. En algunas ocasiones nos dicen es que si no es negocio déjenlo. No, pues, o sea, el negocio lo hacemos negocio nosotros. Si nosotros pusiéramos todo lo que, todas las refacciones nuevas como son de agencia, por supuesto que no nos alcanzaría. Tenemos que buscar lugares donde las refacciones estén en condiciones más adecuadas de precio. Tenemos que comprar lotes de llantas para que reduzca el precio. O sea, tenemos que buscar la forma de que el negocio se mantenga en tanto se da un aumento de tarifa porque, desgraciadamente, las tarifas no son realmente de acuerdo a lo que debería ser un negocio. Las tarifas son sociales. Esa es una realidad que nosotros estamos conscientes y que sabemos que, desgraciadamente, el servicio del transporte es básico para la ciudadanía. Nosotros brindamos un servicio desde las seis de la mañana hasta las diez de la noche porque así lo indica la concesión. Y la verdad, no podemos decir, entren a las siete, entren a las ocho. No. Tenemos que estar a las seis de la mañana y terminar a las diez de la noche porque así dice la concesión. A veces los conductores nos dicen, oiga señora, pero ¿para qué vamos a ir a esa colonia? A las diez de la noche ya no hay nadie. Nada más nos van a saltar. Pues sí, pero la concesión indica que nosotros acabamos a las diez de la noche porque habrá un pasajero o dos pasajeros que vayan a esa colonia hasta las diez de la noche. Y tenemos que cumplir. Y así es. Así, así, así se hace. A veces, desgraciadamente, y sobre todo últimamente, el índice de criminalidad en algunas colonias se ha elevado mucho. A veces quisiéramos nosotros que los conductores llegaran seguros a la colonia, entregaran el pasaje y se pudieran ir. No pasa. Llegan a la colonia, los apedrean, los asaltan, les rompen vidrios, les rompen parabrisas. Una serie de cuestiones que a final de cuentas nosotros tenemos que absorber, ¿verdad? Entonces, esto, esto, yo, yo estoy consciente que la ciudadanía tiene, tiene razón en decir, bueno, es que deben dar un mejor servicio y si dan un mejor servicio, pues obviamente aumenten el pasaje. Alejandra Gómez, permítame interrumpir. Vamos a una pausa y de regreso, vamos a ampliar más esto de lo que significa el servicio y de lo que significa verdaderamente el transporte en la ciudad de Oaxaca. No es una medida de seguridad, es simple y sencillamente adelantar los traslados, pero estamos esperando tus llamadas, tus comentarios, 205-6300-951-127-4409. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato. Estamos trabajando y platicando sobre el transporte público y el alza del transporte del pasaje. ¿Les parece bien? Vamos a la pausa y regresamos.